La fuerte acusación de Geraldine Newman contra Ariel Rodríguez Palacios generó que su amiga Paula Chávez saliera públicamente a respaldarla. Amiga arroba jeje Newman estoy con vos. Te abrazo fuerte, fuerte, sé lo mal que la pasaste. El tiempo acomoda todo, estamos con vos, escribió la conductora en Twitter. Esta semana, Jorge Otamendi, marido de Geraldine, escribió en una publicación de Instagram del cocinero, con suerte tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres. Entonces Geraldine, que fue compañera de Rodríguez Palacios en el ciclo que mañana, explicó, mi marido le mandó este mensaje porque sabe lo mal que lo pasé yo y varias compañeras mientras trabajamos en que mañana, en Canal 9. Nunca lo conté porque trato de mantener el perfil bajo en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y el abuso de poder tienen que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por eso trabajando con arroba Ariel Rodríguez Palacios. El cocinero, por su parte, desmintió las acusaciones de jeje, son cosas sacadas un poco de lugar, dijo este jueves en el inicio de su programa de El 9. ¡Suscríbete al canal!